Nada más porque me dio la gana Le escribí esta canción a mi pueblo A ese valle de Xuchil, Durango Pueblo antiguo, gallardo y bravero Es mi orgullo ser de esta región Donde hay tantas mujeres hermosas Hay güeritas blancas y morenas De boquita de color de rosa De esos hombres que puedo decirle Son amigos también Muy sinceros Raza fuerte bañada de bronce Mezclad indio noble y verdadero La patrona de su hermoso teño En la purísima concepción Y cada año el 8 de diciembre Se celebra una fiesta en su honor Sus lagunas y su lindo río Ojo de agua y sus calamedas Su placita que está frente al templo Donde van a pasear Donde van a pasear las parejas Los potreros y hermoso de ganado De maíz y frijolas parcelas Los magueyes y los mezcitales Cubren montes y sombrean veredas Como un viejo guardián Como un viejo guardián se guisa Ese gran cerro del Papantón Y en las tardes su cumbre se baña Con los rayos al morir el sol Los poblados que hay cerca de Súchil Con orgullo también de mi pueblo Alejandro y la Michilia Y la bella hacienda del mortero